En las últimas horas ha circulado un panfleto que dice ser firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, en el que se declara como objetivos militares a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes cívicos y periodistas. El documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada por ninguna autoridad, tiene fecha del 20 de mayo. El panfleto acusa a los amenazados de ser auxiliadores de la guerrilla, específicamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Entre las entidades de derechos humanos señaladas como objetivos por las AGC, se encuentra la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credos, y la Organización Femenina Popular, OFP. Asimismo, el periodista Rosberg Perilla ha sido mencionado de manera explícita en el texto. Por el momento estoy tranquilo, nunca he tenido absolutamente nada que ver ni con el ELN ni con la FARC. Soy una persona que se dedica a hacer su trabajo periodístico con transparencia y con independencia. Por eso, reitero, estoy tranquilo y espero que las autoridades adelanten las investigaciones respectivas. Otra de las personas señaladas en el texto es el presidente del Consejo Comunitario de Afroguiches, quien también quiso dar a conocer su posición frente a esta situación. Nosotros no somos guerrilleros en ningún momento, lo único que estamos haciendo es una defensa estratégica ambiental. Estamos trabajando con el Consejo Comunitario, precisamente, haciéndole los proyectos para que nuestra comunidad negra, fuesen y en tierra de salida y palinquera, estén los planes de desarrollo. Entonces, me parece que estas amenazas están todas fuera de todo. Las amenazas han generado preocupación en las comunidades afectadas y entre los defensores de derechos humanos, quienes ya enfrentan un contexto de alta vulnerabilidad en el país. Las organizaciones mencionadas en el panfleto han solicitado a las autoridades competentes investigar la autenticidad del documento y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre la veracidad del panfleto ni sobre las acciones que se tomarán al respecto. Sin embargo, la urgencia de la situación exige una respuesta rápida y efectiva para prevenir posibles actos de violencia y garantizar la protección de los amenazados.